Hola mundo, buenos días, aquí con Leonor desde el canal El Taller de Leo, estoy disfrutando de una oportunidad que la vida me ha dado, ustedes saben que estoy por acá conociendo parte de los llanos por cosas de la vida y en este momento estoy en un municipio que se llama El Guamal, en el departamento del Meta, no olviden desde Colombia y me he encontrado por acá con una persona muy especial, voy a hacerle una pequeña entrevista, hola, buenos días, me gustaría que me contara primero cuál es su nombre, me cuente algo de Kiwanis que no sé qué es y bueno ahí vamos hablando un poquito por favor. Hola Leonor, ¿cómo estás? Leonor, mi nombre es Soraya Ángel, soy bacterióloga de protección, vivo en Granada, pertenezco a la organización internacional Kiwanis hace 36 años, Kiwanis tuvo su origen el 15 de enero de 1921 en los Estados Unidos en la época de la depresión, es una organización dedicada a cuidar los niños del mundo y a cuidar los niños de nuestras regiones, estamos en 90 países, en Colombia tenemos 50 clubes y nosotros en el Meta pertenecemos a la división 5, la división 5 tiene 9 clubes, 13 en Villavicencio, en Corazones Llaneros, Villavicencio Centro, Puerta del Llano, en Acacias tiene el club Acacias, en Guamal que es donde estamos hoy, tenemos el club Guamal y en Granada tenemos 3 clubes al caraván, ahí hay Granada al cual yo pertenezco. Me da tanta, tanta alegría estar compartiendo con usted en este momento porque la verdad uno a veces escucha de unas fundaciones pero ni siquiera cuidado le pone, hoy están celebrando acá el día del niño y bueno de todas formas me gustaría como saber qué quiere decir Kiwanis, por qué ese nombre, de dónde salió. Bueno, el vocablo es un vocablo indígena norteamericano, non Kiwan que significa nosotros construimos y eso ha sido a nivel internacional para el cuidado de los niños, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en Guamal. Nosotros desde el año pasado nos ganamos al Distrito Colombia de Kiwanis, quienes nos rigen en nivel Colombia, un proyecto en el cual nos ganamos para pintura con los niños. Hicimos una primera fase en el mes de noviembre y diciembre del año pasado en Villavicencio, en Acacias, en Guamal y en Granada y estamos realizando la segunda fase de ese proyecto. El concurso se llama Píntate como quieras y el tema es la paz se pinta con los colores del amor, porque queremos que nuestros niños sueñen, que tengan la oportunidad de tener un mundo mejor, un presente, porque es que siempre decimos no es que es el futuro, que los niños son el futuro, un niño que no tiene un presente agradable, que no tiene una familia, que no tiene educación, una alimentación, ese niño no va a ser un adulto en buenas condiciones. Entonces eso es lo que nosotros logramos con nuestra organización, es hacerle mejor el momento de infancia a todos nuestros niños, a todos nuestros adolescentes, para que sean adultos de bien. Espero de todo corazón que usted, donde quiera que se encuentre, averigüe un poquito sobre esto del Club Kiwanis, porque de verdad es muy importante que sería la vida de nosotros y los niños. Cualquier persona desea tener un niño al pie de una u otra forma y qué bueno que ustedes estén trabajando por los niños, porque como usted lo dice, lo importante es el presente. El presente lo único que tenemos, el pasado como dicen ya pasó y el futuro no llega. Me parece súper bonito esta actividad que ustedes están haciendo y también me gustaría saber para uno pertenecer a este club, qué necesita, qué cosas necesita para participar de él. Leonor, ¿qué necesitamos para participar? Buscar un Kiwanis, buscar un club en su ciudad, buscar un club por internet, porque nosotros tenemos páginas, tenemos páginas de internet, Kiwanis Internacional tiene páginas. Y es el deseo de servir y el deseo de amar a nuestra comunidad. Es lo único que se necesita y ganas de trabajar, porque nosotros somos un montón de voluntarios, casi un millón de voluntarios en el mundo. Y esos voluntarios lo que hacemos es que ponemos de nuestro tiempo. No somos personas desocupadas, nosotros somos profesionales, personas que trabajamos, pero le sacamos y vamos incluyendo nuestras familias en ese proceso. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos se ven tan identificados con nuestra labor que participan todos. Porque nosotros tenemos que quitarle tiempo a nuestro descanso, a nuestras familias y lo otro que generamos entre nosotros es una amistad inmensa. Si tú te das cuenta, hoy tenemos gente de los clubes de Villavicencio, del club de Acacías, de los tres clubes de Granada, porque nosotros nos apoyamos y siempre hemos estado en las buenas, porque tenemos momentos maravillosos de distracción, de familiaridad, de encuentros, pero también hemos tenido momentos difíciles y ahí hemos estado los Kiwanis entre nosotros mismos. Qué pena, ¿me repite su nombre, por favor? Mi nombre es Luz Soraya Ángel. Luz Soraya, Luz Soraya, todo lo que usted me está comentando de verdad que llega a mi corazón y me gustaría a usted, amigo, suscriptor, usted que me está siguiendo, que reflexione sobre lo que esta amiga Soraya nos está diciendo, porque ustedes saben, y yo soy un poquito dura como en mi forma de hablar, pero ¿cuántas veces les he dicho a ustedes no se queden pensando en que no hago esto porque no tengo tiempo? Eso no debe ser una disculpa. A veces alguien me dice, ay no, Julana nunca viene a verme. No, nunca viene, nunca está por acá, que porque no tiene tiempo, pero el tiempo hay que sacarlo. Tenemos que hacer las cosas porque si no las hacemos, siempre es esperando que las demás personas hagan lo que nosotros debemos de hacer. De verdad que yo la quiero felicitar porque usted lidere este club por todas las cosas que ustedes están haciendo. Voy a hacer unas pequeñas tomas, voy a mostrarles acá. Están reunidos en... ¿Esto cómo se llama acá? Esta es la Plaza de Mercado del Guamal. Es la Plaza de Mercado del Guamal. Pues yo me imaginé un sábado una plaza llena, no sé, llena de mercado, pero... Esta es la parte como para los programas lúdicos, como... Ah, ya la entiendo. Para que los niños puedan estar acá y ellos... Y el municipio se nos presta las ciudades para realizarlo. Dos concursos de pintura los hemos realizado acá. Ah, vea pues, una plaza de mercado que tiene este sitio, que es como un centro para hacer reuniones. Acá están, valga la redundancia, reunidos bastantes niños en un concurso de pintura. ¿Sí? Donde van a dar una cantidad de premios muy bonitos. Vea, acá hay unas bicicletas que... ¿Esos son los premios del concurso? Esos son los premios que van a dar a los niños que... Pues que... Que pinten mejor, entre comillas, porque todos pintan súper hermoso. Pero siempre hay que escoger a un niño. De todas formas, todos son ganadores. Todos son personas que, por el hecho de estar acá, Pues son bien ganadores. Me gustaría que me diera un... Como un mensaje al mundo. Mi canal es un canal pequeño, pero siempre son más de 3 mil suscriptores Que me están siguiendo por todo el mundo. Primero que todo, le agradezco la oportunidad de hacer una socialización de nuestro club. Invitar a toda la comunidad y a los adultos, a los profesionales, a los comerciantes Que nos quieran acompañar en este servicio. Mire, esto, la sonrisa de un niño, uno no la puede cambiar por nada. Y muchas, mire, estos niños que tenemos aquí de honor hoy, son niños todos de las veredas. Porque en el concurso pasado, eran niños de aquí, de la ciudad. Ajá. Y estos los trajeron hoy todos rurales. Son niños que había... Algunos de esos niños no conocían la capital de su municipio. Entonces, mire, que es cambiar, es cambiar el concepto. Es hacerle ver a los niños que tenemos un futuro, que tenemos un país que ofrecemos. Que bonito, de verdad, que me da mucha, mucha alegría, mucha, mucha alegría. Porque el tiempo, yo siempre les he dicho, el tiempo es lo más valioso. Es tan valioso que no tenemos cómo comprarlo. Decía mi mamá, el tiempo perdido hasta los santos los lloran. Y con todo el oro del mundo, ustedes no pueden comprar tiempo. Podrán comprar, de pronto, algo de felicidad, por decirlo así. Bueno, tantas cosas que podemos comprar con dinerito, con oro. Pero el tiempo no lo podemos comprar. Entonces, de mi parte, por ahí hay un sobrinito compitiendo. Le doy gracias de todo corazón. Le doy gracias a la vida por permitirme conocerla a usted. Y a través de usted, conocer Kiwanis. Bueno, un saludito, y ahí ya cortamos para no quitarle tanto tiempo, porque usted está muy ocupada. Saludos a todos sus seguidores, porque sé que tiene más de 3 mil. Y ya le voy a, cuando me compartan el link, le voy a dar a todos mis Kiwanis amigos. Y va a aumentar sus seguidores muchísimo. Gracias por la oportunidad. Y personas como usted, que publican las cosas positivas del país, son las que necesitamos. Gracias a usted, muy amable. Bueno, después de que haga esta entrevista, tomaré algunos videitos de los ganadores y de los niños. Entonces, hasta el final, espero, dejen sus comentarios, investiguen en sus países sobre el club Kiwanis. Y los espero de nuevo en mi canal. Dios los bendiga siempre. Gracias, Soraya. Gracias, mi amor. Muy amable. Gracias. Gracias.